todos nos creemos que las estrellas son de otro mundo que si son bellas que si son ricas limpitas no como tener errores vamos seres perfectos después de ver este vídeo te aseguro que se te quitan las ganas hasta de hacerte una foto con ellas bueno quizás a unos metros qué pasa no te lo crees pero antes suscríbete para verlo mejor bueno ya lo hemos visto en muchas películas como boxeador francotirador según sus propias palabras ducharse todos los días es debilitar la barrera natural de nuestro cuerpo con lo cual no se baña demasiado ni usa desodorantes así que si os queréis hacer una foto con él con máscara ha sido el hombre más deseado por varios años pero os desvelo un secreto vale es medioambientalista y no suele ducharse demasiado porque eso es malgastar el agua los que han trabajado con él aseguran que después de rodar unas horas al lado suya te puedes desmayar del olor que emite para estar así de mamado aparte de usar química hay que comer hasta seis veces al día al comer tantos hidratos de carbono carne de todo tipo y suplementos como proteínas uno se tira unos pedos cada dos por tres y eso lo han notado muchas personas con las que ha trabajado por ejemplo al rodar una película hasta se tira un pedo en la cara de una actriz y bueno si va al baño mejor no entrar después una hora porque uno se puede desmayar para tener ese cuerpazo hay que definirlo primero y lo mejor es el gimnasio y jugar al baloncesto los actores que han colaborado junto con él no han podido ni sentarse al lado suya de cómo huele a sudor porque no se baña ni después de hacer ejercicio y si huele mal se limpia con toallitas vamos es el típico amigo que tenemos que huele y para disimular ese maldito olor se echa de sudor ante encima de ese malo el mismo olor cuando no era famosa todavía su ex compañera de piso nos confiesa lo siguiente jennifer solía depilarse en el sofá de la casa dejándose pelos en el sofá solía ponerse filetes de pollo en el sujetador para tener más pecho y con las horitas claro eso olía a podrido que flipas hoy en día los actores que han besado a jennifer dicen que por casi vomitan suele fumar mucho y tomar mucho café y su boca huele a café digerido con cigarrillo que asco dejando de lado que no era muy amiga de la señorita la ducha era una mujer muy desordenada si sus asistentes no limpiaban su casa parecía como si un huracán había pasado por ella sus asistentes nos desvelan que solía comer en la cama y se iba a dormir enseguida dejando los restos de comida en las sábanas aparte de eso dejaba los platos sucios debajo de las sábanas vamos como un cerdito una de las actrices con las miradas más sexuales del cine pero en el aseo personal lo lleva muy mal varias personas que han trabajado con ella dicen que usa la misma ropa varios días hasta varias semanas un estilista suyo antes de arreglarla para una película dijo que en su ropa habían hasta restos de comida y escucharme bien le quitó hasta un camarón que llevaba pegado en la espalda al ser hannah montana siempre daba consejos de limpieza y de ser ordenado y bla 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 al sufrir las adicciones a las drogas y el alcohol pues no se duchaba y ella misma ha confesado que en cuatro meses se había lavado el pelo dos veces que olor madre mía su novio patrick suarsenegger le ha dicho lo siguiente si quieres que vaya a tu casa enséñale a tus seis o siete perros hacer sus necesidades fuera de la casa seguramente al no limpiar su casa y sacar sus perros imaginar cómo huele la casa por dentro a más de uno al abrir ese capó del coche se le cayó la baba que figura madre mía pero si estuvieses en el rodaje te aseguro que te desmayas del olor como otros famosos considera que ducharse a diario debilita la piel y todo este rollo pero además es muy desordenada en un rodaje una asistenta suya al abrir el armario casi se desmaya al oler su ropa no lavada dentro del armario su novio ha confesado muchas veces que discuten porque toda su ropa está tirado por todos lados en la casa y lo peor todavía viene no tira de la cadena cuando hace sus necesidades imagínate entras a casa y huele a excremento te ha gustado el vídeo pues un pulgar arriba y suscríbete mientras esperas a los nuevos vídeos pincha aquí abajo donde pone responda landia aquí abajo y podrás seguir viendo más vídeos paranormales misterios del mundo y lo mejor de lo mejor en top 10 anímate y entra nos vemos en el próximo